Hola y bienvenidos nuevamente. La semana pasada hablamos de su motivación para vender su propiedad de bienes y raíces y cómo ésta influía en este proceso. Hoy vamos a hablar de una gran pregunta que viene a su cabeza siempre al principio de este proceso de vender su propiedad de bienes y raíces. ¿Debería contratar un agente? ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas se preguntan esto? No. Simplemente una sola razón. Si usted usa un agente de bienes y raíces, tiene que pagar una comisión que va de un 6% a un 8% del total de precio de venta de su propiedad. Ahora, usted se pregunta, ¿por qué tanto dinero? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo lo puedo hacer sin utilizar un agente de bienes y raíces? La respuesta es un poco sencilla. No. Usted no necesita un agente de bienes y raíces para vender su propiedad. No lo necesita. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que usted tiene cuando usted no utiliza un agente? Primero que todo, tiene que entender que usted, como vendedor y cualquier otro vendedor en este planeta, está buscando dos cosas cuando está vendiendo su propiedad. Está buscando el mejor precio posible y está buscando la menor cantidad de molestias. Usted quiere obtener el mejor precio posible con la menor cantidad de molestias. Ahora, para usted obtener el mejor precio posible, usted tiene que aumentar la demanda de su propiedad. Usted nunca va a obtener el mejor precio posible si solo pocos compradores ven su propiedad. ¿Y cómo usted tiene que hacer esto? Usted tiene que estar seguro de que todos los compradores posibles que puedan estar interesados en su unidad sepan que esta unidad está a la venta. Primeramente, online. Las redes sociales. Tiene que estar seguro. El 85% de los compradores hoy en día empiezan a buscar sus propiedades online, en línea. O sea, usted tiene que estar seguro de que su propiedad está en todos los lugares. MLS, Redfin, Trulia, Silo, Rialto.com, Craylist. Las redes sociales del área. Ahora, un agente local, un agente del área, ya tiene acceso a todo esto. Y puede promover su propiedad en esas áreas. También, ese es uno de los beneficios que le da. Si usted está dispuesto a poder poner su propiedad en todos estos lugares, por ahí ya no necesita un agente. Segundo que debe hacer, tiene que hacer un open house. Un mega, un gran open house. Donde todos los compradores locales, los compradores de su edificio, si está vendiendo un apartamento. O los compradores de su barrio, si está vendiendo una casa. Saben, sepan que su casa está a la venta. Que su propiedad está a la venta. Tiene que hacer esto. El agente local hace esto normalmente. Semanal o cada dos semanas. Si usted está listo a hacerlo y sabe cómo hacerlo, lo puede hacer. Si usted sigue esta secuencia de videos, nosotros les vamos a dar los pasos de cómo usted aumenta la demanda por su propiedad. Ahora, usted tiene que estar disponible a emplear el tiempo, el dinero y tener la dedicación suficiente para esto. Si usted no tiene esto, es un trabajo de tiempo completo vender a una propiedad de bienes y raíces. Es un trabajo de tiempo completo. Ahora, el agente lo hace normalmente. Ahora, cuando viene la menor cantidad de molestias, ¿cómo usted se evita la menor cantidad de molestias? ¿Cómo usted hace que solamente vengan a ver su propiedad los compradores que están cualificados? ¿Cómo usted hace que después que usted tenga una oferta, saber qué hacer? ¿Cómo usted está segura que después que entre en contrato con un comprador, este comprador hace todo como es debido y no se cae en la transacción? ¿Cómo usted sabe lo que tiene que hacer el día del cierre? Bueno, nosotros le vamos a indicar con esta secuencia de video qué hacer. Pero bueno, tiene que dedicarle el tiempo. Tiene que estar ahí cada vez que se va a enseñar la propiedad. Tiene que estar siguiendo los pasos de esta transacción al pie de la letra. Si usted no puede hacer esto, yo le puedo, le tengo que recomendar que use un agente local. ¿Por qué? Porque estos agentes locales van a través de este proceso todas las semanas. Lo van a hacer sin problema. Un agente local, no su primo que sacó la licencia, no el amigo de su amigo que le está diciendo que es bueno. Un agente local, que usted esté familiar con él, que conozca el área, que conozca su edificio. Ese es el que usted tiene que contratar. ¿Por qué? Porque si usted no sigue y toma el tiempo necesario, expende el dinero adecuado y toma la dedicación adecuada para este proceso, dos cosas van a pasar. Primero, usted va a malgastar el tiempo y va a estar por seis meses tratando de vender su propiedad o un año y al final va a tener que venderla con un agente. Eso es lo que puede pasar, una de las cosas que va a hacer. Y la otra, que al final usted va a renunciar y decir, no vendo mi propiedad o lo que es peor, la va a vender por 20% menos que el valor está dictando. Eso es muy importante. Si no está listo a hacer todo este trabajo, contrata un agente. Pero si usted puede hacer todo el trabajo, puede dedicar el tiempo, puede seguir tu video al pie de la letra, no necesita un agente. Ahora, si usted tiene una pregunta con alguna de estas cosas, por favor, llámenos al 305-219-8343. Nosotros le vamos a dar la respuesta correcta. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias.